muchas felicidades tu negocio ha comenzado hoy quiero platicarte sobre tu lista de surtido al frente encontrarás nombre registro campaña saldo a pagar oportunidad de ganancia y los datos de la zona y red a la que perteneces en esta barra encontrarás el nivel de estrellas con el que inicias mismo que irá cambiando según tu crecimiento también podrás ver tu compra demandada de la campaña y la compra demandada acumulada de la ventana la cual se reflejará una campaña después identifica cuánto te falta para tu siguiente nivel de estrellas en esta sección se incluye el desglose de cada producto precio folleto y monto a pagar encontrarás información importante para mantener tu negocio sano como fecha límite de pago para evitar recargos último día para colocar pedido y próximo día de reparto también se incluyen mensajes importantes de tu negocio y algunos puntos de pago además podrás consultar información sobre los incentivos por los que estés participando y los programas vigentes recuerda que mientras estés en nivel 1 estrella únicamente podrás visualizar tu revista abon contigo de forma digital escanea el código qr incluido en tu lista de surtido para poder descargarla quieres descargar tu lista de surtido ingresa a www.abon.mx da clic en mi espacio abon ingresa al menú mis órdenes y elige el apartado sigue tus órdenes da clic en la opción ver listas de surtido donde podrás descargar las últimas tres listas de surtido prepárate para tu siguiente pedido sigue promoviendo tu folleto apóyate del producto que recibiste al solicitar tu primer kit de bienvenida es la oportunidad de conquistar más clientes haciendo demostraciones nos vemos en el siguiente vídeo para contarte más sobre tu camino de estrellas